Es Julio César Chávez Jr., el hijo del gran Julio César Chávez, que evidentemente tendrá que ser muy buen boxeador. Y tendrá que tener sobre todo una personalidad enorme, enorme para que no le pese ese apellido y ese nombre. En fin, Julio César Chávez con el calzón azul. Se enfrenta a Oisi Fagan, irlandés, con el calzón verde. Un peso ligero, cuatro asaltos. Pienso ya mandando en el reino y poniendo, o tratando, de poner el Suley, el irlandés. Oisi Fagan, ese espigadito, Julio César Chávez. Alta las manos, Sancuaya el 1-2, aunque falló, tira a la derecha, larga, fuera de la distancia. Y el coche de derecha de Oisi Fagan, tira a la izquierda abajo, replica con el coche de derecha Julio César Chávez. Bueno, la finta de cintura, sensacional. Ese movimiento de cintura, a veces se lo habrá visto hacer a su padre. De algún sitio le viene eso, sin duda alguna. Luz a la derecha, aprieta un poquito, Oisi Fagan, se traiga a las manos de Julio César Chávez. Llega con el directo de izquierda el irlandés. Llega con la izquierda abajo. Llega con el directo de izquierda, pero fuera de la distancia, vuelve a ir a la distancia. Llega con el señor Wicks, un agarre de la cabeza que mete a la izquierda al cuerpo. Oisi Fagan, en la esquiva, tirando los ganchos Julio César Chávez. Se quitó bien esa mano, adelantando su mano derecha. Se quitó bien la izquierda del irlandés, que bien le ha tirado esa derecha descendente. Conocer el upper de derecha, que tres manos le ha colocado Julio César Chávez. Tras conectar, o por lo menos lanzar ese upper de derecha, Oisi Fagan. Primero el broche de derecha, Soberbio. El hijo de Chávez Chávez. Nunca hay duda que también tiene algo bueno. Ese apellido va a contar con muchas simpatías, con mucho cariño, este boxeador. Uno de los hijos de Julio César Chávez. El otro lleva también camino a dedicarse al boxeo. Por lo menos ya también se fundan los guantes, aunque parece que tan solo tiene 14 años. Evidentemente es pronto, pero en México. Y siendo hijo de quien es, seguro que ya tiene un recorrido más que interesante. Otro hijo de Julio César Chávez, Omar. Hasta el momento de disputar esta pelea, Julio César Chávez tiene un récord invicto, con cuatro victorias. Una de ellas antes del límite, y hoy sin Fagan. Tenía cuatro victorias, una derrota, y tres de esas victorias conseguidas antes del límite. Ahí está Julio César Chávez, padre, atento. Vamos a ver lo que hace su hijo. Baja las manos, busca recuperación. A ver, otra vez, a ver, otra vez. Pon mucha atención, tienes que manejar la mano izquierda, fíjate bien. Dos veces, ya, y levántalo con el cancho de izquierda. Y va a salir pintando con la mano izquierda. No se aguanta. No ha podido resistirlo. El decirle desde la silla de Rinsight. Gritarle a la esquina de su hijo lo que tiene que hacer. Vamos con el segundo asalto. Se ha atrapado bien ahí Chávez. Mente la derecha abajo Fagan. Positito atrás. Rena bien tapadito. Encuentra espacio para meter ese gancho de derecha Chávez. Tirando la combinación de ganchos peleando con bravura. El irlandés. Mete la izquierda de nuevo al cuerpo. Y sin Fagan. Mete la izquierda midiendo la distancia. Mete los ganchos al cuerpo. Y ahora el cloché de derecha. Ahora sí le ha cogido con ese gancho la réplica de Julio César Chávez. Llegó con el cloché de derecha. El pujil mexicano. Viene el 1-2. De parar del señor Wicks. Marcha Wicks y en Fagan. Todo así el coche de derecha de Julio César Chávez. Montando la izquierda otra vez con el coche de derecha. Llegando a la mandíbula de Wicks y en Fagan. Una cinta de nuevo de Julio César Chávez. Directo de izquierda de Chávez. Otra vez el 1-2 y llega. Dile muy bien la distancia. Se coloca muy bien en la distancia Chávez. Bueno, la cinta vuelve a entrar con el 1-2. Julio César Chávez pasa atrás para evitar la mano del irlandés. Llega de nuevo el directo de izquierda. Aunque luego no pudo rematar con la derecha Julio César Chávez. Tapadito ante los ganchos del irlandés. Con el coche de derecha Chávez. Listo de izquierda de Wicks y en Fagan. Tengo que sorprenderle ahora con ese coche de derecha. Campeo de derecha, coche de izquierda. Gancho de derecha. Las tres manos de Julio César Chávez. Directo de izquierda al pecho. Sincuatrar, vuelve a salirse. Cierda al cuerpo nuevamente. Aunque vio el paso atrás. Salió de la distancia el irlandés. La derecha de Julio César Chávez otra vez con el directo de derecha. Tira manos de Julio César Chávez. Sabe que le ha tocado lo que está sentido el irlandés. Sona la campana. No ha terminado el segundo asalto. Levanta al público ese arreón de Julio César Chávez. Sincuatrar, vuelve a salirse. Asistía el páreo, ya lo han podido ver. Cogiera aire. Entramos en el tercer asalto. Dos, aunque fuera de la distancia de Chávez. Metió Fagan a la izquierda al estómago de Chávez. El coche de derecha de Fagan. Dos de nuevo de Chávez. Y ahí viene el contraataque. De hoy sin Fagan. Liente que viene otra vez. Muchas derechas descendentes Chávez. Proplicando. Al ataque de hoy sin Fagan. Sigue tirando el directo de izquierda. Midiéndole la distancia. Se le marcha bien Chávez. Mide muy bien las distancias. Empuje en Mexicano. El gancho de derecha de Chávez en Fagan. Y replica rápidamente. Con el directo de derecha. No llega con ese crochet de derecha. Se siguió bien de la esquina. El irlandés. Mientras el cuerpo. Lanzados por hoy sin Fagan. Fuera de la distancia. Ese crochet de Chávez. Llega a tocar otra vez con el directo de izquierda. De la izquierda abajo sin Fagan. Le pilla marchándose. A Chávez el 1-2. Fuera de la distancia. Y ahí viene la réplica de hoy sin Fagan. Este es el tercer asalto. Quizás. Se lo está ganando el irlandés. Al mexicano. El gancho de derecha. Falló con el upper. Llamando contra las cuerdas. Chávez a Fagan. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí salió bien. Ahora con esa derecha tremenda. Otra vez con el directo de derecha. Ese crochet le cogió bien. César Chávez a hoy sin Fagan. Puede hacer bastante daño. Aunque la bravura del irlandés le está haciendo replicar. Tirar manos. Ir a la guerra. Está pasando mal. Pasando por momentos. Ahora de agobio. Durísimo. El directo de derecha queda conectado ahí. Chávez a Fagan. Ha sido durísimo. Pero está encajando el castigo. Bravo. El irlandés. No está resultando un boxador fácil. Le cogió con el directo de derecha ahí. Llevó la rodilla en la dona. Lo que no está sentido ni mucho menos. Es posible que también. Bravo. Pillara mal colocado de piernas. Terminó. El tercer asalto. Lo cierto es que la mano existió. Y existió muy clara. Había hecho clavar la rodilla en el piso. Con la guardia abierta cuando estaba preparándose para lanzar el gancho de derecha. Fagan. La bolsa. ¿Tienes que atacar un poco malo cerrado o no? Tenía a su hijo que coja aire. Oxigene bien. Estamos ya en el cuarto asalto de los tres últimos minutos del combate. Aprieta. Fagan Opeña contra las cuerdas a Chávez Opeña contra las cuerdas a Chávez Opeña contra las cuerdas a Chávez Opeña contra el directo de izquierda tímidamente Ahora ya con el Loche de derecha Aprieta Julio César Chávez Le cruza de nuevo a la derecha El púlgil mexicano Buscando la mandíbula de Fagan Opeña contra el mexicano Opeña con ese movimiento de cintura Fagan el gancho de derecha Que le lanzaba Julio César Chávez Ahí aprieta el púlgil mexicano Le castigó bien en los flancos al irlandés Y saliéndose de la distancia Julio César Chávez Otra vez le vuelve a coger con el coche de derecha Chávez A Fagan Atapando bien la salida La verdad es que tiene Movimientos muy bonitos Julio César Chávez No habla que tenga una carrera parecida Aunque sea parecida a la del padre Y tendrá una carrera Magnífica de grandísimo campeón Con la derecha de nuevo Intenta meter el gancho de derecha Hoy si Fagan le cogió De nuevo con ese crochet de derecha Julio César Chávez Otra vez llega a la derecha El crochet de Chávez A la mandíbula de Fagan Ha conectado manos durísimas en este cuarto asalto Ha habido dos crochets tremendos Esta vez Rompeó en el hombro De Fagan Concho de izquierda Aunque estaba tapadito el irlandés Pero no ahora Se trago el directo de derecha Se dio apretando el irlandés Fintando Saliéndose Julio César Chávez Sin pasar apuros De la izquierda abajo De nuevo Fagan Y allá va otra vez La derecha tremenda De Julio César Chávez Llega clarísima La mandíbula de hoy Sin Fagan Y otra vez Bueno es tremendo Como puede estar encajando Todo ese castigo Sin irse al piso El irlandés El directo de izquierda De hoy sin Fagan Con el coche de derecha Metió el gancho de izquierda Al hígado Y ahora el gancho de derecha Al mentón Julio César Chávez Entra el directo de izquierda El coche de derecha Replica que viene Entró el gancho de izquierda De Fagan A la mandíbula De Julio César Chávez Abó el boxeador Sobra la campana Terminó Terminó el combate Buenísimo la pelea De los dos boxeadores Con sus hijos En el boxeo Estos tics nerviosos Tiene Julio César Chávez Padre Viendo boxear a su hijo Lo que pasa es que ha encajado Muchísimo castigo El irlandés Sin pestañear I think he won the fight By punches landed Myself You never know You know what You need to draw at least Am I right You know what This is Las Vegas You need to draw at least It's up man What is uh Ladies and gentlemen Donado por decisión unánime Julio César Chávez Con la victoria De Chávez Junior Julio César Chávez Nos despedimos Hasta la próxima semana Gracias Y muy buenas noches Llega el momento de Con la victoria